jajajajaja jajajajajajajaja Que raro del tu lado Ah asambré sixteen Jajajajaja 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 No me toque la pelenga jajajaja jajajajaja el loco jajajajajaja Jajajajajajajajaj ¡Chito! ¡Canté! No puedo ver ¡No puedo ver! ¡Me toco mi copa! ¡Hijo de la verga! c********** ha cargado a cargar la b**** c****** c******** no puedo mi cajita jajajaja labels sería jejejeje duas ya ya pendejo llame llame no me engañe no me engañe te amo serio y Raide por la ventaja La meto no su querer Ya we we Ya we Ya, ya, ya Ya capo, ya capo ¿Qué? Ya, ya Ja, ya